Buenas noches. Buenas noches. Hola, compañeres, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, el viernes se han conocido estos números del trabajo del relevamiento que vienen haciendo desde el centro con los distintos sindicatos. La verdad que son números que todos los meses nos dejan ahí como medio... con esta incertidumbre, ¿no? Si bien uno sabe cuándo va a hacer las compras y va a ver los números, ¿no? De los distintos productos y eso, bueno, cuando llega el momento de conocer los datos, es complejo. Sí, a ver, además está decir que lejos está de haberse, digamos, frenado la inflación, que era lo que era una de las apuestas también en el cambio de gestión del Ministerio, ¿no? Y de esta reconfiguración en el Ministerio de Hacienda que se había propuesto en un principio. Sin embargo, sí sucede que se mezclan, digamos, dos tipos de precios. Por un lado, los precios que están dentro del programa Precios Justos que han sufrido, digamos, un aumento, digamos, dentro de lo que es acordado, que eso también es otro tema para discutir. Y después, por otra parte, digamos, todo el resto de los rubros y lo que, o sea, los locales y las bocas de expendio que este acuerdo no contempla, como los que se denominan comercios de proximidad. Entonces, también allí, digamos, como para complementar un poco el dato que sacábamos el mismo viernes, tener presente la discusión respecto a, digamos, a dónde estamos mirando a la hora de pensar justamente el abordaje de estos números que van variando. Habrán notado que lo que presentó INDEC tenía unos puntos un poco superiores a los que teníamos presentes nosotros. Y eso tiene que ver justamente por el relevamiento en comercios de proximidad. Si estamos mirando, por ejemplo, en comercios de proximidad, la variación que se dio fue de casi el 12%. Mientras que para Precios Justos estuvo alrededor del 5%. Estoy hablando solamente de alimentos y bebidas sin alcohol, ¿sí? O sea, ni siquiera en términos de una canasta alimentaria concreta, sino más bien en todo lo que sea alimentos, todo el rubro entero. Entonces, allí también hay una dificultad porque hay 7 puntos de diferencia entre lo que entra dentro del programa Precios Justos y lo que están terminando de significar los precios en bocas de expendio que no están comprendidas dentro de este programa, ¿no? Ahora, más bueno, una pregunta que tiene que ver con, bueno, la posibilidad de intervenir del Estado. ¿Hay posibilidad de tener una regulación de los precios en los negocios de cercanía? Sí, más vale. A ver, digamos, acá me parece que también hay que desarmar un poco lo que significa, ¿no? La composición de los precios. Primero que nada, no cargar las tintas tampoco con los comercios de cercanía porque realmente la posibilidad de negociar y la capacidad de abordar distintos aspectos de la cadena es mucho menor a lo que hacen las grandes cadenas. Pensemos que grandes cadenas como, digamos, la familia Brown, etcétera, tienen hasta frigoríficos propios, digamos, hay otra lógica. El volumen de productos que adquieren. Además, por supuesto, digamos, es otro el planteo. Ahora, si, digamos, el acuerdo y la negociación se hace no con las bocas de expendio, sino justamente con quienes son los productores o son los que terminan poniendo el precio a la hora de comenzar, digamos, este circuito hasta llegar finalmente a las bocas de expendio, por supuesto que ahí llegaría en otras condiciones también a los comercios de cercanía. Digamos, estamos al momento regulando el punto de encuentro con quien consume. No estamos hablando de la cadena de valor y allí es en donde justamente termina recargándose un montón el precio porque no es solamente en todas las intermediaciones, sino también en la especulación propia que hay de aquellos que son parte de la industria alimenticia. Tengamos en cuenta que, a ver, el contexto claramente es de una dificultad mayor porque la no previsibilidad de un contexto económico hace también que las discusiones y por lo menos los planteos hacia un futuro mediato no sean muy certeras, con lo cual se entiende que el aumento, por si acaso, termina siendo, pareciera, la estrategia preventiva ante este tipo de inflación, digamos, que ya tiene una inercia que es, digamos, viene arrastrada del 2018 para acá, ¿no? Claro. Dentro de este último relevamiento que de este mes, ¿hay algún rubro o algún producto que haya sorprendido por el aumento que ha tenido dentro de, bueno, de lo que venían siendo los parámetros anteriores? Sí, a ver, para que se den una idea, estamos hablando de huevos y es un registro por docena, digamos, que han tenido un aumento del 34,20% de un mes a otro. En el caso de pescados y mariscos pasaron los 17 puntos de variación mensual. Se entiende en un contexto, si se quiere, de Semana Santa y demás, pero nuevamente, o sea, ahí la gran especulación como parte de la construcción del precio. Frutas y verduras superando los 14 puntos de variación mensual. Las carnes superando los 9 puntos, digamos, y todo esto en supermercados. Nosotros no hacemos el relevamiento en comercios de cercanía, que también ahí hay una dificultad, digamos, respecto a las posibilidades de trabajadores y trabajadoras de poder completar una canasta en un solo local, pero si en los supermercados nos está dando estos saltos tan fuertes, incluyendo el programa Precios Justos, bueno, entendemos que la situación es todavía más sensible y estamos hablando de una canasta para una familia tipo que ha superado o casi está pisando los 132.000 pesos, ¿no? Claro, Magüen, y esto, bueno, también da cuenta de una dificultad para quien tiene un pequeño comercio respecto de la previsibilidad, ¿no? Muchas veces lo que plantean a la hora de decir, che, tuve que subir el precio porque no sé si puedo reponer mercadería directamente. Entonces, bueno, ahí es como difícil de poder, bueno, hacer ahí un balance entre quien va a consumir y quien está, bueno, vendiendo el producto como medio de vida también, ¿no? Totalmente, totalmente, digamos, y estamos, ahí vos referís concretamente a quienes son comercializadores de alimentos, pero pensemos en alguien que elabora comidas, por ejemplo, o que tiene que incluso contemplar algún flete, o sea, estamos el sábado pasado con un aumento del 4% en naftas y que es algo que está programado ya que va a ser así en los próximos meses. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, al flete yo ya le puedo calcular un 4% que le tengo que ir sumando porque ya puedo prever cómo va a ser esa escalonada, pero en el caso de los alimentos realmente si no se establece un congelamiento de precios total por por lo menos 3 o 4 meses, es muy difícil de desarmar este proceso porque ya ha adquirido, digamos, un sistema, una bola, digamos, de nieve que no responde a las posibilidades de lo que un programa de precios como el de precios justos está pudiendo brindar, ¿no? Hoy veíamos también al dólar paralelo llegando a los 420 pesos, lo cual pareciera ser también una presión devaluatoria, ¿no? A nivel general. Pero totalmente, totalmente y eso es algo que se repite en contextos, digamos, de elecciones, es parte, digamos, de todas las idas y venidas con las presiones cambiarias que significan devaluaciones y que significan tener que justificar después la necesidad de hacer ajustes, ¿no? Digamos, también son señales bastante claras para distintos sectores de la política que buscan dar cuenta de una estrategia un poco más fuerte, si se quiere, y que termina llevándose puesto el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras en primera instancia. Bueno, esto que venimos hablando hoy y recién planteamos el tema del año electoral, los nuevos resultados, las medidas que se están tomando hasta ahora, no dan un panorama alentador, ¿no?, para estos meses que quedan de aquí a octubre. Sí, a ver, volvamos también a nuestra provincia, que también ha justamente venido de un resultado electoral que da continuidad a la gestión vigente, donde la principal discusión, la principal problemática actualmente justamente son las paritarias en tres puntos sensibles, como lo son la educación, la seguridad y la salud. Entonces, digamos, no es algo aislado y es parte de discusiones que hacen de la necesidad de poder discutir justamente cuál es el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras en todo el país, en nuestra provincia en particular también, pero que viene de arrastre y que recién, digamos, estamos corriendo constantemente atrás de los aumentos, digamos, sin poder anticipar justamente pudiendo tener un margen de previsibilidad o por lo menos una recomposición salarial que permita estar con mayor tranquilidad, ¿no? Bueno, y en términos de lo que se puede prever, ¿no? De acá a los próximos meses, atendiendo a que no se logró la estabilización que se planteaba, recordemos que cuando asumió más a una de las proyecciones era una inflación del 60% para este año, eso ya quedó sepultado, ni siquiera se pudo sostener en un piso por debajo del 7%. Sí, claramente el 60% ya no es factible. Por otra parte, a partir de los datos que brindó el INDEC, también fueron vueltas a llamar a paritarias gremios de docentes universitarios, por ejemplo, que es el gremio en el que yo estoy, digamos, y se está poniendo a discutir justamente los distintos acuerdos paritarios justamente porque no se llega al primer corte que se había hecho en las paritarias en marzo a volver a tener cierta previsibilidad. O sea, va a ser un año muy complejo y esto, digamos, no tiene que ver solamente la guerra y la sequía y, digamos, venimos también con un acuerdo del Fondo Monetario que va a significar, digamos, tener que responder de un modo bastante drástico con metas que no son muy cumplibles, básicamente. Con lo cual, eso va a significar un recorte del gasto público y recorte del gasto público estamos hablando justamente de la mayor inversión del Estado en nuestro cotidiano. Lo que es el gasto público es inversión, es obra pública, son salarios, es infraestructura y recortar eso significa justamente que vaya achicándose el mercado interno. Entonces, también, digamos, esperemos haya una vuelta de timón, pero estimamos también que de acá al cierre de listas va a ser este tipo de jugadas para ir marcando posiciones por parte de los distintos juegos que se prevén para este año electoral, ¿no? Bueno, Magüen, queremos agradecerte por estos minutos, por esta charla y, bueno, seguramente el mes próximo estaremos nuevamente en contacto. Ojalá con mejores noticias y, bueno, siempre un gusto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, charlábamos con Magüen Gallo del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín y Ortiz. Bueno, porque, como decíamos, el viernes se conocieron los números de la inflación a la canasta en nuestra comarca, pero, bueno, obviamente, como decíamos, no es algo aislado si no estamos dentro de un contexto. Entonces, bueno, poder ir haciendo ese camino, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro país y, en particular, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Sí, también pensando en relación al número del INDEC, ¿no?, que dio 7,7. Obviamente, la variación del seso daba un poco menos porque era justamente en la canasta alimentaria, pero lo que más subió en marzo fue justamente lo que tiene que ver con los elementos educativos, ¿no?, para lo que es el comienzo de las clases, donde también hay mucha especulación, ¿no?, respecto de la oferta de esos productos. Bueno, y otro tema es el tema de los alquileres, que tenemos que retomar, ¿no?, qué está pasando con la ley de alquileres, porque es otra de las cosas que, si se suman a la canasta básica, estamos hablando de, recién Magüena hablaba, que nuestra ciudad aproximadamente es una canasta básica por una familia tipo, como se llama, está alrededor de los 130.000 pesos, y cuando hablamos de alquileres, nuestra ciudad, que van de más del 50% del salario de una familia. También pensando que la actualización anual con alta inflación va a ser cercana al 100%, o sea que, en muchos casos, quienes alquilan, quienes alquilamos, vamos a recibir un aumento al doble, ¿no?, de lo que estamos pagando por alquiler. Así es. Pero bueno, estamos llegando al final de este encuentro informativo. Tenemos que ver cómo va a estar el clima, pero antes un dato importante, porque desde el Hospital Sati, ¿vamos a un corte? Vamos a un cortecito. Primero un corte y ya cerramos con encuentro informativo. Ya volvemos. Lunes y miércoles, 21 horas.